La nueva noticia que se tiene acerca de la salud de Silvia Pinal es que necesitó apoyo médico de emergencia y esto puso en inquietud a sus familiares. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Sabemos que Silvia Pinal venía saliendo del hospital debido a que había dado positivo a la enfermedad mundial y se estaba recuperando en su casa y al parecer nuevamente necesitó ayuda médica de emergencia, pero esta vez fue debido a que vi unas noticias en la televisión estando en su casa, informaciones que trataban acerca de su familia y todo esto que la actriz vería la llevó a tener una gran impresión. Lo que dicen a través de un canal de YouTube es que al parecer esta impresión que tuvo Silvia Pinal fue debido a que se enteró que su hija Alejandra Guzmán salió también positiva a la enfermedad mundial luego de que estuviese en la casa de la actriz ayudándola, pero esto no sería todo pues sino que también su nieto Apolo podría tener la enfermedad. Obviamente que al Silvia enterarse de esto comenzaría a preocuparse muchísimo, tanto que supuestamente hasta se desmayó, por esto tuvieron que llamar rápidamente a su médico personal y también a una doctora que es amiga de Silvia Pinal, que además esta doctora vive muy cerca de la casa. Lo bueno de todo es que la pudieron estabilizar y aún sigue con su recuperación en casa tras haber dado positivo a la enfermedad mundial. Y hace algunos días comentarían que Alejandra Guzmán dio positivo a la enfermedad y esto luego de haber tenido contacto pues con su mamá, porque según comentan Alejandra estuvo al lado de Silvia Pinal desde que llegó del hospital cuando la familia tomó la decisión de traerse del hospital a Silvia Pinal, dijeron que iban a tomar muchas precauciones, iban a tener muchos cuidados para poder atenderla y así prevenir de que esta enfermedad pasara a alguno de los familiares. Sin embargo, como vemos esta situación pasó a mayores, el único que no se encuentra en la casa es su hijo Luis Enrique junto a Apolo y a su esposo. Pero como lo dije al principio han comentado que posiblemente Apolo podría haber dado positivo, pero no por su abuela Silvia Pinal, sino por la cercanía que tuvo últimamente con su tía Alejandra Guzmán, por supuesto que ella no sabía que había dado positivo cuando tuvo contacto con su sobrino. Hasta los momentos sólo esperan que tanto Alejandra como Silvia puedan recuperarse y que la situación no pase a mayores, sino que su salud se mantenga estable aunque tengan esta enfermedad mundial. Y bueno, esta sería ya la segunda vez que Alejandra Guzmán da positivo y algunos comentan que este motivo a ella le causa un poco de desconfianza e inquietud porque todos sabemos que Alejandra en los últimos años no había contado con una buena salud. Si te gustó el vídeo déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo vídeo, muchas gracias por haber llegado hasta el final.